hola y bienvenidos a un juego de bisbol no me digas y sabéis con quién estamos aprovechando que estoy aquí con el mejor primo del mundo de vomitirlo mi queridísimo amigo mega que hay te valió verdad así que vamos a jugar un ratito uno por uno en medio media por tanto para hacer esto y no me acuerdo si ya jugamos una menú si no hay que porque ya lo probamos una vez si soy un núcleo en béisbol todo ya cual no cual no cual no joda se prepara se prepara mega tiene la habilidad tiene el tono pero tendrá la porno no tiene la porno aaaah mediante de tiempo estás negro soy negro racista pendejo coño pero quien le pega mejor yo pero a ti te meten a o peño pero por lo menos le doy a que le doy un control a que no se prepara mega es blanco es muy blanco tiene mucha leche igual que tu hasta que ahorita le doy si es que tu no me te jau' no jau' no jau' no jau' que yo celyu 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 corre 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 Te mandas, te mandas, no, te vas a mandar No, lo que vas a tu Eso mismo es, eso mismo es El equipo Medoc Está debajo, dilo yo Strike 1 Coño, el que va a salir a este equipo de la lona soy yo No sé, yo he jugado, estoy late Ninguna la fallo Estoy, estoy sin entrenamiento ¡HON RON! ¡HON RON! ¡HON RON CA! ¡HON RONK! Tras ca este equipo al aire Tres carreras Dos, no, mejor hecho Mira, tu deslecho y esto es rojo Eso indica, peroнения, hay la pelota ¡HON RON! ¡HON RON K唱! Yo te dije que cuando meto una, meto un honrón Si, a gracia de quien? A mi Pendejo Me faltan dos carreras Honrón, cuanto quieras puta? No se que eres honrón Soy la magic, soy lo mágico Falta dos Tendrá la oportunidad Tendrá las pernos Tendrá toda la oportunidad Toda la bichita roja que esta moviendo, no? Eso indica por donde vas a bailar la pelota Si, ve no me muevo, ve no ve Te jodiste Maldita se No se me movio Si te movio lo sabes Tuve la bichita roja que se mueve, no? Si, esto significa que de donde se va a bailar la pelota Me van a cerraro, me van a cerraro Nooo Quieto No te vas a mandar Me mando Te van a mandar cuando llevo la pelota por aqui Es tu turno Vamos primo, mega, 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 los suscriptores están conmigo, mega ¿A que le doy? A la ultima vez le doy A que le doy? A la ultima vez le doy La llevamos dos aguas Mira, hasta a quien? A ti Mendejo Ya se donde dale NO! DEALE! DEALE! Oye este llegó EEEE No me vas a meter V ini La chava Que coño Todo esto esta tenso Mega se prepara y Pega una ronata Tanto cae, au, au au los medos el micro si escuchas eso es que tengo un golico si escuchas eso, fue el micro de mierda mientras fue el micro que me cae bien comentar un par de cosas chicos algo que me está gustando este juego uno y lo hicieron divertisimo divertido no, quiero comentar eso en la otra parte au no, no, au y el pendejo del lado suyo se queda tranquilo perfecto quien es el maestro? quien es el maestro Darkus? quien es tu maestro Darkus? nadie se va a ir te va a nacer au te va a nacer au te va a nacer au a que no? no , a ti mi bichito, mi bichito, mi bichito, mi bichito yo soy capaz de darle no me estengau el turno no? No, es mío Mío, es caridad Esto tiene que ser home run No, ese es home run Te vas a meter ahora, te vas a meter ahora No, no, no te vas a meter ahora Chocan No, me chocaron Casi tres carreras, un home run para mí Y coca Todas las llenas Estamos llenos chicos, estamos llenos Hay harina, hay de todo Hasta hay leche, yo la doy gratis Nosotros somos mongolos Yo no entiendo por qué Pero hay una cosa que me hace que con mega Este muy mongol ¿Que eres mongol? No Un run Y yo tengo que salvar el equipo Todo depende de mí Todo depende de ti chado El maestro de algo se prepara y Un home run posiblemente chicos Home run Corre pendeja No, te lo metieron No, te lo metieron No, te lo metieron Pero bien sabroso, te lo metieron Bueno chicos, ya sabéis Dale like, suscribiros, dale like Soy un idiota, lo sé Y hasta la próxima Tchau Chau 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 Chau